Se acaba de ir la luz, está yendo la luz, Dios mío, está yendo la luz, wow, fuerte aire, no manches, está corriendo fuerte el aire, y ya no vino la luz otra vez, y la bulla ya, no se ve nada, ahí está, alumbra para allá, para que se vea mejor, es mejor que estemos acá afuera, que estemos ahí adentro, póngale que cae un palo, que vamos a hacer, aquí está chateando con mi madrina, se fue la luz, y aquellos todavía con su guía allá, no volteé a ver la cámara, de hecho es que me entré en mi moto luego, y cuando se va la luz y se pone a llover, porque alguno no mira, no se mira nada, está muy pígriloso, va a llover muy fuerte, ay, la mata ya corbó, no se mira nada, no se enfoca, vamos, Dios mío, ¿cómo se llama eso? ¿por qué lo tiró? nos quedamos en luz, nos quedamos en luz, bueno, ¿y ahora qué procede? Ah sí, acaban de venir de la iglesia Ah, me imagino Yo no fui a la iglesia porque vine muy tarde Y la neta sí estaba cansadísimo Yo pensé que no me iba a pasar la comida Pero sí comí algo Me comí unas piezas de pollo ¿Qué tiene? La fiebre Fíjense que está pegando muy feo eso del dengue Ojalá no le pegue eso porque Bueno, a ver si se va a escuchar No tiene hambre, ¿verdad? ¿No es montaje? ¿Ah? ¿No es montaje? Sí ¿Será que no se cayó? Ah, sí Esa lámina le cayó Esa lámina ¿Puedo tomar el guacán de acá? Sí, usted Uy Ve allá arriba, mamá Allá arriba Es un tornado No, mamá, es un tornado Ay, ay, ay Es un tornado El gato me asustó Me arruñó Me arruñó Me arruñó el gato Ahí tiró ya, ¿no? Tíramelo ahí Es un tornado que está formando allá ¿Cómo va? El gato me asustó El gato me asustó ¡Uy! Es que no se dice lo era adentro Se está formando un tornado allá Sí, que no, no se me negra, ¿eh? Es un tornado ¿Por qué está aquí? No, 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 no Porque se está formando el tornado Ay, Dios Yo voy a dejar de grabar mejor Bueno, seguimos, amigos, miren Arrancó este palo desde la raíz Bueno, ya estaba viejita también El baño que Bueno, que está acá afuera Se llevó las láminas Todo esto está tirado Todo, 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 todo Menos la La champita que arreglaron mis papás La hicieron bien maciza Por eso Por eso No se cayó Ay, yo pensé que iba a encontrar a mi mamá Aquí ¡Mamá! ¡Mami! Yo creo que estoy solo No hay nadie aquí a la casa Allá se estaba formando el tornado 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 para allá de ir y allá se arrancó un barrio ajá y es cierto que estaba... ¿ahí están? sí, ya lo vieron que se arrancó sí, ya lo vieron que se arrancó ya se ve ya se ve no creo que está arrancando ya lo fui a buscar allá ya lo fui a buscar allá y no, y ahorita no estamos en lo que estaba grabando yo le iba a avisar a Michael que tu mamá que estaba mojando ahí la tengo secando porque hay calor ahí adentro como para estar ahí adentro entonces tenemos un grave problema ¿qué pasó? no hay luz no hay luz y no hay agua este video es cuando lo voy a estar subiendo sí, hasta que venga la luz hasta que venga la luz hasta que venga la luz si no quieres no anoche como no no se escuchaba porque había empezado ya llover recio quien no se esperaba se vino de un ratito para el otro el agua no hizo bulla, no hizo nada cuando escuchamos empezó el aire casi así a los palos entonces pues ya ni los saludamos disculpen ahí siempre porque ahí siempre disculpen yo sé que ahí están ustedes pendientes de los videos ¿verdad? y pues en realidad yo pienso que lo primero que las personas esperan es un saludo y entonces pues yo les mando muchísimos saludos y que tengan muy buen día excelente día donde quieras que se encuentren hay personas verdad que en estas épocas pues se sufren muchas crisis en diferentes lugares del mundo está duro el tiempo y está plegado lo que es el infierno está muy peligroso y entonces hay un avión helicóptero si el avión no pasa tan bajo pues por lo mismo viendo a ver que estragos dejó el agua si aquí es un palo botado ven a recogerlo dice que dice el matrimad que que allá en el cruce por acá llevaba el agua ah se llenaron las calles ya después del agua cero yo cuando vine comentábamos grabando ahí con Jorge que le fuimos a dejar la ayuda verde ah vine muy cansado porque salimos muy tarde ya pero no había signos de agua verdad no para nada no estaba eso de que de que iba a llover dije yo salimos tranquilamente porque ayer pues ustedes fueron a la procesión un día muy especial acá este fue el cumpleaños de la patrona del jabalí entonces es una actividad muy bonita pues que gracias a Dios todo eso se pudo realizar desde la mañana hasta la tarde pero a las 10 de la noche dijo ya no ya se acabó y se vino el agua acabar a las 10 fue por ahí y acabar a las 10 empezó ahí les grabé un pedacito aunque no se miraba mucho porque como solo se miraba así como si fuera polvo en la cámara pero era como el como gotitas pequeñitas de agua partículas pequeñas de agua que cuando una persona está hablando y la otra se mete dice se le corta la inspiración si y ya no se escucha ninguna de las dos personas se escucha pero no entiende pues espero que les guste como siempre les digo yo que esperando que les guste un poco de lo que les mostramos ahí de lo poco que que hacemos pues si hacemos bastante pero es poco lo que podemos mostrarles por por video va porque si se ponen a mostrar todo lo que hacen el día ay Dios vengan a 10 de la noche y no termino no termino de hacer todo lo que hay que hacer a diario hay muchas cosas que hacer y cada quien sabe verdad que de las personas que nos ven saben que en el transcurso del día uno tiene muchas cosas que que realizar y veces puede y grabar y de todas esas cosas de que uno realiza pues son partes las que uno les va mostrando de lo que se hace ¿verdad? es como las salidas de Michael A. Faya no se graban no las salidas de la mátima tampoco las cosas que poquitas que ya se les ha mostrado pues uno lo hace seguido y tampoco se les demuestra porque no está grabando lo mismo todos los días y vamos a morir bueno pues amigas y amigos suscriptores muchas gracias siempre ahí por ese corazón tan grande de 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 vernos y de de querer del aprecio también que nos tienen verdad no se como expresar pero ahí me pero ahí ustedes me corrigen de algo que que uno a veces pues le cuesta expresar porque expresarse pues uno profesional no es y ahí tratamos la manera de de hablar y no y no ofender también verdad a las personas que nos vean porque pues para nosotros es que de un gran apoyo que nos vean pues que Dios los cuide siempre de donde quiera que estén y muchas bendiciones nos vemos hasta la próxima